Solo en la calle No hablo con nadie Mis pasos me llevan siempre hacia ti Te busco en la noche No importa si es tarde Me falta el aire que respiras por mi Camino sin rumbo en mi propio mundo Mi mente se pierde en los recuerdos de ayer Y vuelve a ser mía otra vez Paloma blanca no te escondas de mí Paloma mía no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca que más quieres de mí Paloma blanca no te escondas de mí Paloma mía no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca que más quieres de mí Música Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas cansadas sin calor Me dicen que te olvides con otros amores, sus frases usadas me ponen peor Cierro los ojos, no escucho consejos, estoy cerca o lejos, te encontraré No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mi, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, que más quieres de mi Paloma blanca, no te escondas de mi, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, que más quieres de mi Paloma blanca, no te escondas de mi, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, que más quieres de mi Paloma blanca, no te escondas de mi, paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía, paloma blanca, que más quieres de mi Paloma blanca, que más quieres de mi